31 cosas trágicas y curiosidades del RMS Olympic Por todas las increíbles cosas que le sucedieron a lo largo de 24 años de navegación, el transatlántico Olympic quizás debería ser más famoso que el Titanic, su hermano casi idéntico de la Wild Star Line. Transportó 430.000 pasajeros en servicio civil y 201.000 soldados como transporte militar, hundió a un submarino alemán durante la guerra, rescató a muchos náufragos que encontró en su camino, chocó en varias ocasiones con saldo de muertos y heridos, fue secuestrado por su propio país en una operación de encubrimiento de una tragedia, e incluso empezó a vibrar en una ocasión en la que pasó por el sitio del hundimiento del Titanic. La catástrofe del Titanic sirvió para que el Olympic se convirtiera en uno de los transatlánticos más seguros de su tiempo. Después del célebre náufragio, mucha gente viajaba en el Olympic para vivir la experiencia de ir en un barco como el Titanic. Las dos embarcaciones llegaron a ser en distintos momentos las más grandes del mundo, aunque el Titanic hizo un solo viaje y el Olympic viajó hasta 1935. Vamos a repasar en este video la trayectoria del Olympic, tan electrizante y cautivadora como la del celebrismo Titanic. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Fue diseñado, junto con el Titanic y el Britannic, para superar en tamaño y lujo a los barcos de la competencia. El RMS Olympic realizó su viaje inaugural el 14 de junio de 1911 como el primero de tres transatlánticos de clase olímpica, construido por la naviera británica White Star Line, junto con el Titanic y el Britannic. Sería el único de los tres de larga vida, ya que el Titanic se hundió en su primer viaje en 1912 y el Britannic se sobró al chocar con una mina en 1916, tras haber operado un año como buque hospital durante la Primera Guerra Mundial. Fueron construidos para competir con los rápidos barcos Lusitania y Mauritania, lanzados por la naviera Conard, rival británica de la White Star. La operadora del trío de célebres barcos se propuso superar a su competencia en tamaño y lujo, aunque no en velocidad. 2. Su nombre inicial fue Barco Número 400 La White Star Line encargó la construcción de sus tres trasatlánticos a su constructora habitual, la compañía Harlan & Wolf, con sede en Belfast, Irlanda, cuyo arquitecto naval era Thomas Andrews. El primer diseño en salir de la mesa de dibujo de Andrews fue el del Olympic, cuya construcción comenzó tres meses antes que la del Titanic. El astillero amplió sus instalaciones en Belfast para construir los dos primeros trasatlánticos, uno al lado del otro, quedando el Britannic para después. La White Star Line tenía por tradición poner los nombres a sus barcos antes del viaje inaugural, por lo que durante la fase de construcción, el Olympic fue identificado como el barco número 400. Por ser el casco número 400 en el historial de la empresa irlandesa, el Titanic fue el número 401. 3. La White Star Line no reparó en gastos La naviera presidida por Joseph Bruce Ismay quería que sus barcos batieran los récords de tamaño y lujo, y aunque estableció para el Olympic un presupuesto estimado de 3 millones de libras esterlinas, y el margen de beneficio acostumbrado de 5% para Harlan and Wolf, la constructora fue autorizada a excederse en lo que fuese necesario para asegurar los objetivos. Igual tratamiento presupuestario recibió el Titanic. Ismay aprobó el diseño del Olympic el 29 de julio de 1908, y dos días después comenzó la construcción. La quilla fue colocada en diciembre de 1908, y la botadura tuvo lugar el 20 de octubre del año 1910, todavía como barco número 400. 4. La disposición de sus botes salvavidas fue idéntica a la del Titanic. El trasatlántico era impulsado por tres hélices, dos laterales de tres palas accionadas por dos motores de triple expansión, y una central de cuatro palas con una turbina que aprovechaba el vapor emitido por los motores laterales, tecnología que se había probado dos años antes, en el SS Laurentic. El Olympic fue dotado de 14 botes salvavidas reglamentarios, dos cúteres, y cuatro botes plegables, una disposición de embarcaciones de emergencia idéntica a la del Titanic. El bote plegable A fue puesto en el lado de estribor en el techo de las habitaciones de los oficiales, el B se colocó en el lado de babor, y los C y D iban debajo de las embarcaciones salvavidas regulares, en ambos costados del buque. 5. Sólo el Olympic, el Titanic y el Britania, tenían la gran escalera. El Olympic y el Titanic fueron dotados de similares instalaciones, accesorios y facilidades para pasajeros, con algunas pequeñas variaciones. Los viajeros de primera clase gozaban de lujosas cabinas, algunas con baños privados. Estos pasajeros podían comer en el amplio y confortable salón comedor o en el más íntimo restaurante a la carta en el que Leonardo DiCaprio estuvo a punto de enredarse con el uso de los cubiertos en la película Titanic. La espectacular gran escalera fue instalada solo en los tres buques de la clase olímpica, así como los tres ascensores situados detrás, que llevaban a la cubierta E. Otros lujos del Olympic eran una galería café decorada con palmeras, una sala de fumadores de estilo georgiano, piscina, gimnasio y baños turcos. 6. Los pasajeros de segunda y tercera clase viajaban en mejores condiciones. Si bien los pasajeros de segunda categoría no viajaban en pleno confort como los de primera, sus instalaciones estaban por encima de las equivalentes a su clase en otras navieras de la época. Los viajeros clase B contaban con biblioteca, sala para fumadores, un amplio comedor y un ascensor, todo un lujo en ese tiempo. Los pasajeros de tercera del Olympic también podían presumir de un mejor trato que los de otros transatlánticos. Dormían en cabinas para entre 2 y 10 literas y no en un gran dormitorio común para todo el pasaje, y disponían de sala de fumadores, comedor y salón de usos múltiples. 7. La experiencia con su navegación permitió introducir mejoras en el Titanic. El Olympic era más limpio y elegante y menos ruidoso y contaminante que otros transatlánticos de la época, gracias en buena medida a las mejoras introducidas por el astillero en los sistemas motores y de generación de vapor que ya se habían probado en el SS Laurentic. Mientras que el Lusitania y el Mauritania, principales transatlánticos de la Conard, consumían 42 toneladas de carbón por hora, el Olympic devoraba solo 27. La experiencia del primer año de navegación del Olympic permitió introducir algunas mejoras en el Titanic. La más importante fue que en el Olympic la mitad delantera del paseo de la cubierta A era totalmente abierta, mientras que en el Titanic se instaló una pantalla de acero con ventanas corredizas para crear un nuevo espacio de refugio. Por esta modificación, el Titanic aumentó su peso a 46.328 toneladas, 1.004 toneladas más que el Olympic, lo que le permitió reclamar el honor de barco más grande del planeta. 8. Su piso de lujo era de linoleo, mejorado a alfombras en el Titanic. Con la navegación del Olympic quedó claro que el área de paseo de la cubierta B de primera clase tenía poco uso debido al amplio espacio disponible en la cubierta A para este fin. En consecuencia, Thomas Andrews decidió darle otro uso a este espacio casi ocioso, instalando en el Titanic suites de lujo, agregando un café Parisien y ampliando el restaurante a la carta. Con esta modificación salieron perjudicados los pasajeros de segunda clase del célebre barco naufragado, ya que se redujo su área disponible en la cubierta B. El piso también estableció una distinción entre los dos barcos. En el Titanic, las áreas públicas contaban con alfombras Axel Minster, mientras que los más lujosos del Olympic eran de linoleo. 9. Hizo su primer viaje hacia su puerto de registro, el mismo día del lanzamiento del Titanic. Una vez finalizadas las pruebas de maniobrabilidad, brújula, telegrafía y demás aspectos técnicos, el Olympic hizo su primer viaje, no comercial, el 31 de mayo de 1911, entre Belfast y Liverpool, su puerto de registro. La ceremonia de lanzamiento o botadura de una embarcación es una de las más importantes en la industria naviera, ya que es la primera vez que el barco va al agua a demostrar que puede navegar. Como estrategia publicitaria, la White Star Line programó el viaje del Olympic hacia Liverpool el mismo día de la botadura del Titanic. 10. Fue conducido en su viaje inaugural por el capitán Edward Smith, el mismo del Titanic. El Olympic estuvo un día abierto al público en Liverpool, y los liverpoolianos no salían de su asombro con las dimensiones y su untuosidad del trasatlántico. Después partió hacia Southampton, puerto al que llegó el 3 de junio para los preparativos del viaje inaugural. Había sido necesario construir el muelle de la Estrella Blanca para posicionar al barco y a sus demás parientes de la clase olímpica. El 14 de junio de 1911, el Olympic partió de Southampton en su viaje inaugural hacia Nueva York, con el barco al mando del capitán Edward Smith, quien moriría menos de un año después capitaneando el Titanic. 11. Bruce Ismay y Thomas Andrews hicieron el viaje inaugural. El Olympic llegó a Nueva York el 21 de junio, y entre los felices pasajeros de ida y retorno, iba Thomas Andrews y varios de sus ingenieros que habían participado en la construcción. En el pasaje también se encontraba Bruce Ismay, presidente de la naviera, atento a cualquier detalle para mejorar la funcionalidad de la máxima joya de la White Star Line. Ismay sobreviviría al desastre del Titanic, no así Andrews. Durante el tiempo que estuvo atracado en el puerto, el barco fue visitado por miles de neoyorquinos, y más de 10.000 personas presenciaron su salida en el viaje de retorno a Inglaterra. 12. Su primer accidente fue un choque. En su tercer viaje, la Connard embarcó un observador en búsqueda de ideas para su trasatlántico Aquitania en proceso de construcción, y en su quinto viaje al Olympic registró su primer accidente, también al mando del capitán Edward Smith. El 20 de septiembre del año 1911 navegaba en paralelo al crucero HMS Hawk por el estrecho de Solent. Aunque el capitán era Smith, el barco de la White Star iba gobernado en ese momento por el práctico del puerto, quien hizo un giro a estribor y el amplio radio de la curva sorprendió al Hawk y los barcos chocaron. La colisión abrió dos grandes agujeros en el casco del Olympic, pero el barco pudo ser llevado a puerto sin ayuda y sin tener que lamentar muertes ni heridos de consideración en el accidente. El 9 de octubre del año 1914, el Hawk fue hundido por un submarino alemán. 13. Una azafata argentina sobrevivió al choque y a los hundimientos del Titanic y el Britannic. Cuando el Olympic chocó con el Hawk, una de sus tripulantes era Violet Jessop, joven de 23 años nacida cerca de Bahía Blanca, Argentina, como la primera de nueve hijos de una pareja de inmigrantes irlandeses. Violet trabajó en el Olympic hasta abril de 1912, cuando fue transferida al Titanic para su viaje inaugural. Salvó la vida en el Titanic cuando abordó el bote salvavidas número 16, llevando consigo un bebé que pusieron bajo su cuidado. Cuando el Britannia se hundió en el mar Egeo en 1916, sobrevivió de nuevo abordando un bote salvavidas. 14. El fogonero inglés Arthur John Priest también sobrevivió a los tres accidentes de la White Star. La azafata argentina fue superada en su increíble suerte por el fogonero inglés Arthur John Priest, que no solo sobrevivió al choque del Olympic y a las pérdidas del Titanic y el Britannic, sino a otras tres catástrofes marítimas. Priest trabajaba como fogonero en las entrañas de la zona de generación de vapor de los barcos, donde los hombres estaban desvestidos de la cintura hacia arriba para sobrellevar el sofocante calor. En 1908 estuvo en la colisión en su viaje inaugural del RMS Asturias e iba como tripulante del HMS Alcántara cuando fue hundido en 1916 y del SS Donegal cuando fue torpedeado en 1917, salvando siempre la vida. 15. El choque con el Hawk empezó a cimentar su reputación de insumergible. La investigación oficial del choque entre el Olympic y el Hawk estableció que el responsable fue el barco de la compañía de Ismay, debido a que su gran desplazamiento produjo una succión que empujó al crucero hacia su costado. A pesar de que el barco estaba en ese momento en manos del piloto del puerto, el accidente fue un duro golpe financiero para la White Star Line, que tuvo que pagar varias facturas legales, además de costear las reparaciones de su propia embarcación. Sin embargo, el hecho de que el Olympic se mantuviera a flote después de una colisión tan grande, fue tomado como una demostración de su excelente diseño y empezó a cimentar su reputación de insumergible junto a la del Titanic. 16. Sus reparaciones retrasaron el viaje inaugural de Titanic. Fueron necesarias dos semanas para hacer unos arreglos mínimos en el Olympic que le permitieran llegar a Belfast para las reparaciones mayores, que tardaron más de seis semanas en completarse. Para acelerar la reconstrucción, Harlan and Wolf utilizó un eje de hélice que estaba previsto instalar en el Titanic, lo que introdujo un retraso en la construcción de éste. El Olympic volvió a navegar en noviembre de 1911, pero perdió una pala de hélice en Nueva York, y nuevamente Harlan and Wolf utilizó en la reparación partes previstas para el Titanic, lo que retrasó su viaje inaugural del 20 de marzo al 10 de abril de 1912. 17. Intentó ayudar al Titanic. Cuando el Titanic iba rumbo a Nueva York en su fatídico viaje inaugural, el Olympic viajaba en sentido contrario, navegando hacia Inglaterra. El Olympic iba al mando del capitán Herbert James Haddock, y cuando el operador Ernest James Moore escuchó la llamada de socorro, su barco se encontraba a 925 millas al oeste de la ubicación del Titanic. El capitán Haddock cambió de rumbo, puso al Olympic a toda máquina y se dirigió a ayudar al Titanic. Cuando el Olympic estaba a 185 kilómetros del lugar del accidente del Titanic, recibió un mensaje del RMS Carpatia, avisando que ya no había nada que hacer. Número 18. Su propuesta de trasladar a los sobrevivientes del Titanic a Nueva York fue rechazada. El Olympic se ofreció a trasladar a Nueva York a los sobrevivientes del naufragio del Titanic, pero Ismay rechazó la idea al considerar el impacto psicológico que sufrirían las personas rescatadas si tenían que abordar un barco casi idéntico al que acababa de irse a pique. El capitán Haddock continuó con su viaje hacia Inglaterra con el Olympic, cancelando todos los conciertos y celebraciones previstas, llegando a Southampton el 21 de abril. Número 19. En abril de 1912, fue afectado por una huelga de fogoneros. Las investigaciones del naufragio del Titanic concluyeron que el barco no llevaba suficientes botes salvavidas, por lo que el Olympic fue dotado con unidades adicionales plegables usadas. A finales de abril de 1912, cuando el Olympic estaba a punto de emprender un nuevo viaje de Southampton a Nueva York, 284 fogoneros iniciaron una huelga por temor a que los nuevos botes plegables incorporados no estuviesen en condiciones de navegar. La White Star Line respondió contratando apresuradamente a otros fogoneros no sindicalizados en Southampton y Liverpool. Número 20. Los huelguistas fueron arrestados y después absueltos. Una comisión que incluía representantes de los huelguistas presenció una prueba de cuatro de los botes plegables y uno no estaba en condiciones de navegar. La delegación recomendó sustituir el bote y finalizar el paro, pero los huelguistas dijeron que volverían al trabajo solo si la compañía despedía a los trabajadores no sindicalizados que había contratado para romper la huelga. La White Star Line rechazó la petición y 54 huelguistas abandonaron el barco, lo que obligó a posponer el viaje programado. Los 54 huelguistas fueron arrestados, acusados de motín, aunque la justicia los absolvió y la compañía los reincorporó al trabajo, temiendo el apoyo que habían conseguido en la opinión pública. Número 21. El naufragio del Titanic llevó a introducir remejoras. La catástrofe del Titanic motivó una amplia transformación del Olympic, que comenzó en octubre de 1912, con acciones para mejorar la comodidad y el confort, y para garantizar una navegación más segura. Fue así como el Olympic se hizo más parecido en apariencia al siniestrado Titanic, con los nuevos camarotes, el café y el restaurante ampliado, cambios que Andrews había hecho en el barco naufragado antes de morir en la tragedia. Para mayor seguridad se agregó un revestimiento interior en el casco a lo largo de la mitad de la eslora del barco, se añadió otro compartimiento estanco, se elevaron cinco mamparos estancos hasta la cubierta B, se potenció el sistema de bombeo y se pusieron botes salvavidas adicionales, entre otras medidas. Número 22. Se hizo el barco más grande de la historia. Con estas modificaciones, el Olympic quedó en condiciones de sobrevivir a un choque similar al del Titanic, ya que el casco exterior de sus primeros seis compartimientos podía romperse sin inundar el buque. Con estos cambios y otros realizados en 1919, el tonelaje bruto del Olympic pasó a ser de 46.439 toneladas, superando en 111 toneladas a su hermano casi gemelo que reposaba en el lecho del Atlántico Norte. La publicidad de la compañía naviera empezó a presentarlo como el nuevo Olympic, destacando sus mejoras de seguridad respecto al Titanic. Número 23. Tras el comienzo de la guerra, sus viajes entre América y Europa iban casi vacíos. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el Olympic se mantuvo en servicio comercial, tomándose solo medidas para disminuir su visibilidad, como la pintura del casco de color gris, el bloqueo de los ojos de Wade y el apagado de las luces exteriores. Sus primeros viajes en tiempos de guerra iban llenos de pasajeros que abandonaban Europa, pero los retornos se hacían casi vacíos. El 21 de octubre de 1914 partió de Nueva York hacia Escocia, con solo 153 pasajeros, en el que sería su último viaje comercial durante la guerra. Número 24. En ese último viaje durante la guerra, participó en un intento de rescate de un acorazado siniestrado. El 27 de octubre de 1914, cuando se encontraba frente a las costas de Irlanda, el Olympic recibió una llamada de socorro del acorazado británico HMS Adausius, que se estaba inundando tras chocar con una mina. El Olympic rescató a 250 tripulantes del Audasius, y luego el destructor HMS Forry logró poner un cable entre el trasatlántico y el acorazado para remolcarlo. El cable se partió y otros dos nuevos intentos también fracasaron. Cuando el Alcázar del Audasius se inundó, el resto de su tripulación fue rescatada y el acorazado se hundió. Número 25. Fue temporalmente retenido por la Armada Real. El alto mando de la Armada Real decidió ocultar temporalmente el hundimiento del Audasius para evitar un efecto desmoralizador en el público británico, y se le ordenó al Olympic dirigirse a Laugues Willey y no comunicar lo ocurrido. Los pasajeros del trasatlántico que venían de Nueva York fueron retenidos a bordo y solo se permitió desembarcar a los tripulantes rescatados del acorazado siniestrado. También pudo bajar el magnate del acero Charles M. Schwab, quien alegó que tenía una reunión urgente en el almirantazgo, no sin antes prometer que guardaría silencio. Finalmente, el Olympic partió hacia Belfast, donde sus pasajeros quedaron en libertad. Número 26. Participó en un rescate de guerra. La Wild Star Line tenía previsto dejar fondeado el Olympic en Belfast, pero en mayo de 1915 el barco fue enriquecido por el almirantazgo como transporte de tropas, decisión que se tomó tras muchas dudas debido a la lentitud de los trasatlánticos. En octubre llevaba a 6.000 soldados hacia Grecia cuando rescató a 34 náufragos de un barco francés que había sido hundido por un submarino enemigo. Su capitán, Bertrand Fox Hayes, fue reprendido por sus superiores por haber puesto en riesgo a su tripulación para salvar a los náufragos. El alto mando francés fue de otra opinión y otorgó a Hayes la medalla de oro de honor. Durante el resto de la guerra, el Olympic estuvo la mayor parte del tiempo, transportando tropas canadienses y estadounidenses hacia Europa. Número 27. Hundió a un submarino alemán. La mayor hazaña del Olympic fue que, siendo un trasatlántico comercial en servicio militar, pudo hundir a un submarino U-103 de la Armada del Kaiser Guillermo. El Olympic había sido dotado de cañones cuando pasó al servicio militar y el 12 de mayo de 1918, sus artilleros no dudaron en disparar contra un submarino al que avistaron en la superficie en el Canal de la Mancha, que después fue hundido mediante un choque. Esta vez el capitán Hayes no se detuvo a rescatar náufragos. Después se supo que el Olympic había tenido mucha suerte, ya que los alemanes tuvieron contratiempos cuando cargaban los torpedos para dispararle. Durante la guerra, el trasatlántico transportó más de 200.000 soldados, recorriendo casi 300.000 kilómetros y devorando 347.000 toneladas de carbón. 28. Durante las reparaciones después de la guerra, se descubrió que posiblemente fue impactado por un torpedo alemán. Finalizada la guerra, el Olympic entró en dique seco en Belfast para modificaciones y reparaciones, siendo la más importante el cambio de carbón a aceite, que permitió reducir el tiempo de repostaje de varios días a seis horas. Durante las reparaciones se descubrió una gran abulladura en su casco, que quizá fue producida por un torpedo alemán que no estalló, disparado por el submarino alemán al que hundió. 29. Empezó a vibrar mientras pasaba por el lugar del hundimiento del Titanic. El 18 de noviembre de 1929, afloraron los nervios entre los pasajeros del Olympic, cuando el barco empezó a vibrar mientras pasaba por la última posición conocida del Titanic. Se cree que las vibraciones fueron producidas por el terremoto de Grand Banks. 30. Tuvo un último choque en 1934. El 15 de mayo del año 1934, en medio de una densa niebla, el Olympic chocó con el buque faro de Nantunket, partiéndolo y hundiéndolo. Cuatro miembros de la tripulación se hundieron y perecieron durante el accidente, y otros tres fallecieron a consecuencia de las heridas sufridas. Los sobrevivientes del buque faro reconocieron que el Olympic había reaccionado rápidamente después de la colisión, salvando la vida de cuatro tripulantes de la pequeña embarcación impactada. 31. Fue desguasado en 1937. En 1934, en medio de la Gran Depresión, la White Star Line y la Conard se fusionaron después de haber sido rivales históricos. De la unión surgió la Conard White Star, que recibió el apoyo del gobierno británico para construir el Queen Mary y el Queen Elizabeth. El Olympic hizo su último viaje hacia Nueva York en abril de 1935, y retornó a Inglaterra para ser fondeado en Southampton. En el otoño de 1935, fue comprado para desguace por el rico parlamentario Sir John Harviss, quien pagó 97.500 libras, proporcionando trabajo a los desempleados. El desguace del Olympic terminó a finales de 1937, después de que su mobiliario, decoración y demás objetos de valor fueron vendidos en subastas. Sus decenas de miles de toneladas de chatarra alimentaron los hornos de las acerías inglesas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas trágicas y curiosidades del RMS Olympic. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.